Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo invento Así es que se dio Yo tenía a mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que a él hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él canta a veces que me lo decía Yo como si nada Es mal amante la fa Más no va a quererte de verdad Es demasiado traccionera Y como ella viene, se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Uy, aladitas De su visión en el pecho Afilada Es lo peor Es mal amante la fa Más no va a quererte de verdad Es demasiado traccionera Y como ella viene, se me va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera Ya desaparezca Yo aún no aprendí la manera No hay manera que desaparezca Es mal amante la fa Más no va a quererte de verdad Es demasiado traccionera Y como ella viene, se te va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar Es mal amante la fa Más no va a quererte de verdad Es demasiado traccionera Y como ella viene, se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la voy a casar No se. No se.